No, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán, porque en el barco tiene el sonido, no nos moverán. Del barco de chanquete no nos moverán, del barco de chanquete no nos moverán, porque este barco es toda su vida. No, no nos moverán, porque en el barco de chanquete no nos moverán, porque en el barco de chanquete no nos moverán,